Good morning, good afternoon students from third grade. On this class we are going to talk about the music. Buenas tardes, buenos días alumnos de tercer grado. En esta clase hablaremos sobre la música. Bienvenidos. Let's start with the class. Comencemos con la clase. The music has been around for hundreds of thousands of years. La música ha existido entre nosotros durante cientos de miles de años. Even since the first civilizations, incluso desde las primeras civilizaciones. The music has different genres. La música tiene diferentes géneros. Rhythm también tiene diferentes ritmos. A musical genre is how people describe different styles of music. Un género musical es como la gente describe a los diferentes estilos de música. What is your favorite kind of music? ¿Cuál es tu género favorito de música? Do you like pop? ¿Te gusta el pop? Do you like rock? ¿Te gusta el rock? Do you like classical music? ¿Te gusta la música clásica? Let me tell you, déjame decirte. A short musical composition, una composición musical corta, of words and music, de palabras y de música, is called song. Se le llama música o canción, perdón. Una composición corta musical que lleva palabras y de música se le llama canción. Y todos tenemos nuestra favorite song, nuestra canción favorita, ¿verdad? Let me ask you again. Déjame te pregunte de nuevo. ¿Cuál es tu favorite kind of music? ¿Cuál es tu música favorita? Pop, rock, classical, rap, blues, mariachi, etc. De tarea te voy a pedir que anotes en un papel esa frase. What is your favorite song? ¿Cuál es tu música favorita? O tu canción favorita. Otra es what is your favorite band? ¿Cuál es tu banda favorita? Y la tercera, what is your favorite genre? ¿Cuál es tu tipo de música favorita? Ok, let's talk a little bit about the different kind of music, géneros. Vamos a hablar acerca de los diferentes géneros musicales. Quizás tú ya los conoces. Quizás algunos son nuevos para ti. Uno de ellos es la música pop, the pop music. The pop music, as its name, comes from popular priority. Viene de la palabra popular, es decir, de la gente. La palabra pop es música pop, que viene de popular, es decir, de la gente. He was born in the United States in 1960. Y es el tipo de género que domina las listas de ventas en todo el mundo entero. Es decir, los artistas o las bandas que cantan este tipo de música venden muchos discos o muchos CDs o muchas canciones. Ese es el pop music. Another kind of genre of music, otro tipo o género de música, es the blues. Se llama blues. Its name means melancholy or sadness. Many of its great exponents were black American. Y muchos de sus cantantes eran afroamericanos. Otro tipo de ritmo, another kind of rhyme or gender, es el rap. It's the rap. The rap also was born in the United States in 1960. El rap también nació en los Estados Unidos en los años 1970. This rhyme combines rhythm, speech and slang. Y este ritmo combina el ritmo, la voz rítmica y también las palabras, que a veces son malas palabras empleadas, ¿verdad? Pero ese es el tipo de música que es, el rap. Otro que tenemos es el rock. This term used to group a set of musical subgéneros. Este término se emplea para agrupar un conjunto de subgéneros. Derived from the rock and roll. Que se derivó del rock and roll original. Que también era de los Estados Unidos en 1960. Que también era de los Estados Unidos, como les digo, en los años 1960. Now, in our country, también en nuestro país, we have a traditional music. Tenemos una música tradicional. Que viene siendo una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano. Ahora, en caso de escuchar lo que es la música popular, ¿sí? La música popular se refiere usualmente a las manifestaciones provenientes del pueblo. Es decir, el folclore. Popular music refers to the manifestations of the people. That is called folklore. La música académica, música clásica, is the one for one, for two, study the music. Es para aquellos que estudian la música y que les gusta, ¿verdad? Y así como eso, tenemos muchos diferentes más tipos de música o estilos de música. Pero hoy solo nos enfocamos en eso. Recuerden, es el pop, el blues, el rap, el rock y el mariachi. ¿Ok? Una vez más. What's your favorite music? ¿Cuál es tu música favorita? What kind of music do you prefer? ¿Qué tipo de música tú prefieres? Who is your favorite band? ¿Quién es tu banda favorita? And who is your favorite singer? Alright, let's continue with more activities for this class. Thank you.